NKKK Zo, 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 Zo Zo seré tu pantera negra Look at you, look at you serás conmigo alegre, llevaré a la jungla jungla, la, 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 la vamos a jugar sin de ropa la trompa pa 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 la trompa pa 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 I like the lema in a D и So I like the way you do it, me gusta All chill is likeiley, stop No seas tan adusto Elefante, muy elegante La trompa muy larga La trompa gigante Uh, muy larga Uh, gigante Gigante Hey